¿Qué pasa, Berraquitos? ¿Qué pasa, Berraquitos? Pues estamos en el mejor cementerio de España. Y como os dijimos y os prometimos, os lo íbamos a enseñar. Así que sin más dilación, ¿qué hacemos? Pues que empezamos. En esta ocasión os traemos al mejor cementerio de España. Así ha sido premiado el Cementerio General de Valencia, construido e inaugurado en 1807. Pues como podéis ver, el panteón este es impresionante. Impresionante. Sí, la verdad que es una locura. Guau. Mira, tiene ahí puesto una calavera y un búho. ¿Dónde? Ahí arriba. En la puerta, chaval. ¿Veis? Guau. Luego pasamos por aquí. Es impresionante. Son súper bonitas, ¿eh? Madre mía. La verdad es que es una locura, ¿eh? Es una locura. Ahí con su puerta. Se va muchísimo respeto. Está Bayer Furrat. Madre mía. Esta es como un hexágono. Mirad esta, qué bonita. También. Guau, la puerta es impresionante. Madre mía. Este es a saco, ¿eh? A los que dieron su vida por España. A los que dieron su vida por España. Y el perro y todo también ahí. Qué bonito. Pues un militar. De la caballería. Este es de un militar. Regimiento de caballería. Mirad esta de aquí. Muy pequeñita, pero preciosa también. Y esta de aquí, con sus cristales de colores. Esta es impresionante, ¿eh? Guau. Esa es una locura. Qué bonito. Vamos a acercarnos un poquito más para verlo. Con los cristalitos aquí y todo, ¿eh? Guau. Y luego esta también. Qué bonita. Mira esa. Pero esto, ¿qué es? Son súper bonitas. No me esperaba yo que fueran tan bonitas. Guau. Y atrás de cada tumba aquí ya hace historia. Aquí es historia pura. Guau. Son súper bonitas. Madre mía, con los ángeles encima. Guau. Impresionante. Impresionante. Está como más moderna también. Nos vamos acercando al panteón de la familia Moroder. Destaca porque un ángel blanco abre la puerta de bronce. La inscripción frontal dice, velad porque no sabéis el día ni la hora de la muerte. Aquí tenemos el panteón de la familia Risueño Ortiz, de 1909. El ángel apocalíptico toca la trompeta y varios difuntos quieren salir de la tumba para ser juzgados. Es el panteón más tétrico de todo el cementerio. Vamos a ver esta por dentro. Tiene como una pequeña capilla ahí con un cristo. Guau. Impresionante. Como podéis ver, están los nichos grandes y luego la gente que se entierra a los alrededores. Como podéis ver. Y luego la gente... Guau. Hostia. Guau, guau, guau. Es que son impresionantes. Es como pequeñas catedrales. Es como una pequeña catedrales. Esta es una locura también. Madre mía. Es una locura. Qué bonita es. Dios. Me estoy quedando impresionada. No sabía yo que el cementerio más bonito de España iba a ser así. Y luego para la gente no se puede permitir esos monumentos, esos nichos tan grandes que están ahí. Los pequeñitos esos. Ahí están. La verdad que cuando una persona muere, que en paz descanse primero que nada. Si una persona tiene el dinero para poder costearse un lujo como estos, la verdad es que yo también lo haría, ¿sabes? No lo voy a negar. Yo también. Pero es que me parece una locura, ¿sabes? Vamos a ver si podemos pasar. Bueno, pasar no. Ver un poquito por dentro esto. Porque como está abierta así. Es impresionante. Es como una pequeña iglesia. Es como una pequeña iglesia. Impresionante. Aquí os mostramos el panteón de los marqueses de Colomina. Fue construido en 1881 por el arquitecto Antonio Martorell Tríez para la segunda marquesa de Colomina. En la base vemos cuatro figuras esculpidas por José Aixa Íñigo que representan el trabajo, la industria, el comercio y la agricultura. La cripta está debajo de tal monumento donde descansan sus moradores. Este impresionante panteón con forma de pirámide pertenece a la familia Llovera. Fue construido en 1883 por el arquitecto Antonio Martorell. Existen dos tipos de versiones de por qué tiene esta forma. La primera le representa una construcción mortuoria y la segunda opción fue debido a todos los descubrimientos que se estaban realizando en Egipto en aquella época. Congregación de hermanitas de ancianos desamparados. Fía de esta. Pedro salvador alegre. Que en paz descanse. Mira qué bonita es. Luego tenemos esta. Ejemplo. Chicos, la única verdad que es lo más importante al fin y al cabo y es por lo que nos tenemos que guiar es que venimos y nos vamos. Valorar lo que tengáis en vida, seres queridos, amigos, familia, etc. Lo más importante. Mirad esta. Es impresionante. Es que los detalles son... ¡Buah! Son una pasada. Es que son una pasada. Luego hay otra que he visto por aquí que también es muy bonita. No es grande. Es pequeñita. Pero es que no hace falta. Más. Mira, mira, mira. Qué cosa más bonita. Es esta. Es preciosa. Es que mirad. Es que mirad los cristales. Es que son impresionantes. Es que son impresionantes. ¡Guau! Muy bonita. Chicos, de verdad. Os pido que valoréis lo que tenéis en vida. Lo más importante. Valorar la hora que ponéis. Y mirad. Pero es que mira hasta qué terreno tiene aquí, ¿eh? Madre mía. Hay una aquí que me parece impresionante. Esta. Esta es la que hemos enseñado antes. Sí. Y esta cruz. Esta cruz. religiosos es colapios. Hay una pequeña iglesia para quien quiera rezar. Pues ahí puede. No, y ahí se hace también el velatorio. Y el velatorio, ¿sabes? Sí. O sea, tenemos una pequeña panorámica de lo que es todo esto. Es impresionante. Madre mía. Tiene muchos detalles, sí. Y esta, ¿qué? Parece el Partenón. Este magnífico panteón pertenece a la familia D'Otres, erigido en memoria de Virginia D'Otres, Juitz, muerta el 6 de febrero de 1851 de Tifus, a los 15 años de edad. El panteón fue levantado en 1853. Adopta la forma de un templo griego clásico. Fue traído desde Génova, desmontado pieza a pieza y vuelto a montar en el cementerio. Virginia D'Otres era hija única del comerciante de origen catalán Gaspardo III y de su esposa Antonia Juitz, los cuales también están enterrados en el panteón. Esta es otra parte del cementerio. Aquí viene a nuestra gente tan pudiente. Es muy bonito. Es muy bonito. Y aquí la gente escribe mensajes a sus seres queridos, les pone flores, una placa si quieren con foto. ¿Qué pasa, Berraquitos? En este caso la verdad es que he venido aquí y la verdad es que honestamente estoy tranquilo. Es decir, tengo mucho respeto por lo que son los seres muertos y la verdad que estoy tranquilo. Por otro lado, es cierto que te paras un poquito a pensar y dices, realmente es un proceso único, ¿sabes? Venimos y nos vamos. ¿Pero para qué venimos? Es decir, tenemos como... Yo creo que tenemos unos objetivos. Unos objetivos, sí. Que una vez los cumples te vas. Correcto, pero joder, te paras a pensarlo y dices, hostia, sería egoísta. Porque al fin y al cabo pensamos de manera egoísta por el miedo a la muerte muchas veces. Porque yo no quiero morir. Aunque es algo tranquilo y normal. Pero realmente yo no quiero, ¿sabes? ¿Quién quiere morir? Realmente nadie quiere morir, ¿no? Así que lo único que os puedo decir es de verdad estoy un poquito tranquilo, la verdad, bastante tranquilo, no lo voy a negar. Pero valorar lo que tenéis en vida porque es lo más importante que tenéis. Poner a la persona que tenéis al lado y si no tenéis a nadie en estos momentos al lado enviarle un mensaje y decirle lo mucho que le queréis. Eso es súper importante y de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues Berraquitos, aquí acaba nuestro vídeo, espero que os haya gustado. Y bueno, que en España tenemos, bueno, aquí en Valencia está el mejor cementerio de España, tiene 200 años, ya lo habréis visto en el vídeo. Sí, esto es inmenso. Y es inmenso. Muy grande. Así que muchas gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos a la próxima. Besitos.